Yo vengo de aquella tierra donde Romero amasa su casa Donde sauce con el río vive un romance de tema danza Donde florecen los sueños de pascadores en madrugada Yo vengo de aquella tierra de barro humilde y casas bajas Aroma de pan casero y de una calle recién regada Qué gusto no tomar mate con ese olor a tierra mojada Yo vengo de aquella tierra donde lo veron en floja espalda Donde suenan acordeones con voz legüera, también guitarras De chinitas viejo brisa que te enamoran con la mirada Yo vengo de aquella tierra, discúlpeme la tonada Y ya gobernador Galvez se lleva adentro mi tierra amada Y ya gobernador Galvez se lleva adentro mi tierra amada Yo vengo de aquella tierra, mezcada, asfalto, tintas y chacras Del remanso, la vejil, la medialuna y las bajadas Donde humean chimeneas porque el progreso nunca descansa Yo vengo de aquella tierra del buen vecino que nunca falla Donde se cantan milongas, raspido, dobles, balsas y chamarras Y rumeando chescareras abrimos el pecho a toda la patria Yo vengo de aquella tierra de guardapolvos y de esperanzas Donde hombres y mujeres trabajan duro y se arrebanan Y se lo cuento paisano, pues de estas cosas nunca se hablan Yo vengo de aquella tierra, discúlpeme la tonada Y ya gobernador Galvez se lleva adentro mi tierra amada Y ya gobernador Galvez se lleva adentro mi tierra amada